hola amigos bienvenidos todos los amantes del crochet miren trayéndoles un mantel redondo con un diámetro me dice la revista de 116 centímetros con un hilo del número 40 y con un gancho del número 1 de aluminio aquí están los gráficos de cada una de las partes tómenlas muy en cuenta está espléndido el mantel está precioso está tiene 116 vueltas o algo así 116 vueltas tiene este mantel así que está muy bonito tiene dobles piñas tiene araña tiene de todo tiene el filete tiene de todo está precioso les traigo todos y cada uno de los gráficos les hice lo mejor que pude porque estaba bastante pálidas las imágenes así que yo creo que vale la pena esta es la terminación 119 vueltas tiene así que si lo quieren hacer ya saben está precioso un saludo muy grande y muchas gracias por estar y hasta luego